Ten cuidado, no consumir limón sí está padeciendo uno de estos siete problemas. Si te interesan los temas sobre salud y remedios caseros, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Seamos sinceros, los limones podrían estar repletos de todas las cosas geniales que podamos imaginar y podrían prevenir la mayoría de las enfermedades que uno se pueda pensar. Pero también hay algunos efectos secundarios graves de los limones. Esto es muy difícil de creer en verdad. Bueno, solo tienes que ver el video completo y así sabrás todos los detalles. Para el final del video te diremos la forma correcta de consumirlo. Esto ha estado dando muchas vueltas durante bastante tiempo y hay algo en verdad en ello. La investigación sugiere que beber jugo de limón, limón y agua puede causar la erosión en los dientes. Según otro estudio publicado por el Instituto Nacional de Investigación Dental y Cráneo Facial, demasiado jugo de limón en la dieta puede dañar sus dientes. Los limones son altamente ácidos. Tomarlos en exceso puede corroer el esmalte dental. Antes de continuar, me gustaría saber tu nombre para conocerte y saludarte, ya que eres parte de esta bella comunidad. Te espero en los comentarios. Otro estudio brasileño demostró lo mismo. De hecho, el jugo de limón mostró efectos corrosivos en los dientes similares a los de los refrescos. Todos ellos son igual de ácidos. Pero oye, si tienes el hábito de consumir agua de limón todas las mañanas, no tienes que abandonarla. Solo asegúrate de cepillarte y usar hilo dental con más frecuencia, al menos dos veces por día. El limón empeora las úlceras bucales. Estas son llagas poco profundas dentro de la boca o la base de las encías, y son dolorosas. El ácido cítrico en los limones puede empeorar sus llagas e incluso causar más. Por lo tanto, asegúrese de no tomar limones o cualquier otra fruta cítrica si tienes aftas bucales. Espera a que se curen completamente. El limón agrava la acidez estomacal y las úlceras. Según la investigación, una forma en que los limones pueden desencadenar o incluso agravar la acidez es activando la pepsina, una enzima en el estómago que descompone las proteínas. El flujo de los jugos digestivos del estómago puede activar las moléculas de pepsina inactivas en el estómago y la garganta, lo que conlleva a la acidez estomacal. Comparte justo ahora este video en tus redes para que otras personas también sepan esta información tan importante. El limón podría causar náuseas y vómitos. Los efectos secundarios del limón pueden causar náuseas y vómitos. Dado que el jugo de limón está lleno de vitamina C, es importante tener en cuenta que una gran cantidad de nutrientes pueden causar náuseas y, en algunos casos, vómitos. El exceso de jugo de limón puede llevar a una sobredosis de vitamina C. Aunque esto no representa ninguna amenaza seria, su cuerpo, sin embargo, intentará eliminar este exceso de vitamina C causando el vómito. El limón puede llevar a un exceso de contenido de hierro en la sangre. Sabemos que la vitamina C estimula la absorción de hierro en el cuerpo, y demasiado puede llevar a un aumento de niveles de hierro en la sangre. Demasiado hierro en el cuerpo puede ser peligroso. El exceso de hierro en la sangre también puede dañar los órganos internos. El limón puede causar quemaduras de sol. Ciertos estudios indican que salir al sol con jugo de limón en la piel puede causar ampollas y manchas oscuras. También llamada fitofotodermis, es una forma peor de la quemadura solar. Los culpables son los químicos en el jugo de limón, llamados soralenos, que interactúan con la luz solar y causan quemaduras. ¿Cuál es la dosis recomendada de limones? El consumo de 120 mililitros de jugo de limón contiene 5.9 gramos de ácido cítrico. Esta es la cantidad que se considera segura por día. Asegúrate de diluir el jugo de limón antes de hacerlo. La dosis es la misma para las embarazadas y lactantes también. No vaya más allá de la dosis prescrita, ya que los efectos posteriores son desconocidos. En conclusión, todo se reduce a la cantidad. Consuma limones en las cantidades correctas y serás bendecido. De lo contrario, no tanto. Esta información es muy útil para todos. No olvides compartirla en tus redes sociales para que muchos estén al tanto. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de un limón en los comentarios para saber que viste el video completo. Recuerden que publicamos videos cada día. No se los pierdan. Nos vemos en un nuevo video, queridos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!